qué están haciendo ay por dios una parrillada y quién va a asar y qué le pasó a esa niña en la frente qué le pasó ay por dios le hicieron la cruz no 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 le pongan nada a mi hijo no nada que ver y eso de ahí no vale déjale nomás ahí eso sí para la cruz y ya ya y que no me vas a hacer mi hijo ay por dios pero ya pues ya son dos cosas igual no es cierto no es cierto mi hija ajá maduro también sí llévala la mamá llévala la mamá el maduro que les grave que están haciendo la parrilla des como para